Música Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Música Nuestra persistencia y nuestra alegría Identifican nuestra raza latina Hemos salido de nuestra tierra Huyendo de los problemas Corriendo de las balas Buscando mirar Una oportunidad Pa' mejorar Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente La escopeta Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente La escopeta También dicen Música Y la violencia trae violencia La corrupción, la delusión Honestidad ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro ya Música Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Música Alala, l'ole, 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 l'alala Música Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente La escopeta También dicen, ven, 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 que a gozar Ven, 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 que a bailar